Nos hemos reunido con las ministras y viceministras del gabinete para recibir de ellas ideas y propuestas sobre un tema que preocupa a todo el país, la violencia en contra de la mujer. Nuestro deseo es afianzar todo lo que se ha hecho en políticas públicas para combatir la violencia de género. Y por todos los medios a nuestro alcance vamos a seguir combatiendo estos hechos que prácticamente se producen a diario, lamentablemente a diario en nuestro país. Ocurren en la vida cotidiana, en hogares, en lugares de trabajo, en calles, en el transporte público. Y duele decir que son hechos que se han vuelto casi normales en una sociedad machista como la nuestra. Vamos a preparar un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Invito a los otros poderes del Estado a que hagan lo mismo. De igual manera, nos reuniremos con organizaciones de mujeres, cámaras de la producción, universidades, comunidades educativas, medios de comunicación y gobiernos locales. Enfrentar a la violencia de género es una tarea de todos, no solo del gobierno. Juntos debemos cambiar este terrible patrón de comportamiento y enfrentar a la cultura machista, abusiva y a veces, lamentablemente, hasta criminal. Y debemos hacerlo unidos sin permitir el uso político de una causa de tanta trascendencia. La defensa de los derechos de la mujer no puede ser politizada. Yo le quiero decir a las mujeres ecuatorianas, el país necesita de sus voces y todos estamos obligados a escucharlas y a protegerlas. Este es el primer diálogo con las mujeres que trabajan en el gobierno como ministras, viceministras, directoras de instituciones, subdirectoras de instituciones. Luego, con la coordinación de la Secretaria de Derechos Humanos, la doctora Paola Flores, continuaremos coordinando diálogos con distintos estamentos de la sociedad civil, como lo acabo de mencionar. No importa que pensemos diferentes, lo importante es vernos cara a cara para que cada uno conozca la visión que tiene del problema. Estoy seguro que serán mucho más las coincidencias que nos acerquen que las diferencias que nos alejen.